1, 2, 3 Que los cumpla Feliz Que los cum... ¡No! Feliz ¿No me ha dado? ¿Que los compras? ¡Opuni! ¿Que los compras Feri? Se cayó la perla Sos el peor portatortas del mundo Está prendido Sí Nos lo prendieron con una torta que trajeron y el día que pusimos una vela grande Feliz Esto es en vídeo No me había saltado No me había saltado Feliz año Hay que prenderlo de vuelta Sí, totalmente Si no sopla, no vale Es cierto que nos trajo hasta la cocina Hola, Lenny ¿Cómo estás? Bien Ahí tienes que ir tus chinelitas afuera, Lenny Acá al chique En, vamos a ver No me voy a ver Eh... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No, 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 no ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Sí y ahora hay dos amigos. Sí y ahora hay dos amigos. Es el peor cuento años de mi vida. Mios. Espera. ¿Venís? Está en el baño. ¿Venís? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, creo que quiere hablar con Denis. Toma, avísale. Tomen chicos. No pasó el evento. Esperen que yo no quiero aparecer. Bueno, cantemos todos. Bueno, uno, dos, tres. ¡Que los cumpla Feli! ¡Que los cumpla Sopuni! ¡Que los cumpla Feli! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Vamos! ¿No? ¿Qué es eso? ¿Tú me quiebra?